Sí, nos reunimos en la sede de MEPUC, que preside Oscar Cader, y con la Mutual Obrera de Socorros Mutuos de Viedma, y con Pablo Morón, que es de la Mutual de Magisterio, y conversando un poquito de una reunión que tuvimos hace unos días con ENARGAS, con los beneficios como entidades de bien público que tienen las mutuales y también las cooperativas. Así que bueno, viendo un poco cómo se hace el trámite, porque nos habían quedado algunas cosas poco claras, así que nos juntamos entre todos para analizar la documentación. Bueno, nos enteramos que existían subsidios para las entidades de bien público, y nos pareció oportuno convocar, charlar con el representante que está en Bariloche, que es Javier Peric, el representante de ENARGAS, y muy amablemente nos habilitó este ámbito como para que ellos se enteren, las entidades, y yo acompañé, se enteren de cuáles son los subsidios y beneficios que tienen por ser entidades sin fines de lucro. Las entidades tienen que hacer un trámite especial para tener un subsidio adicional, así que trabajamos con eso. Estábamos haciendo un trabajo junto con los compañeros de otras mutuales, referido a un beneficio que teníamos de ENARGAS, que nos plantearon respecto a algunas solicitudes de tarifa diferencial para las entidades de bien público, a la cual nosotros estamos tratando de acceder, para ver si logramos un descuento en nuestras tarifas de gas, que la verdad, dentro del ámbito de toda la provincia, son muchas, y bueno, lograr una tarifa diferencial para nosotros sería algo muy bueno, así que en este momento estábamos tratando de llevar ese trámite adelante con los compañeros de otras mutuales acá en Viedma y también en la provincia. Gracias. Gracias.